Muy buenas noches, empezamos una edición más de La Jornada. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Hola Pati, mi saludo a la teleaudiencia. Bueno, vamos a esta información que tiene que ver con un amparo presentado por Yolanda Paredes, abogado de Pallo Cubas y también la esposa en este caso. Ella presentó un amparo del Movimiento de Cruzada Nacional. Hoy, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es un recurso de amparo constitucional a través de sus redes sociales. Estamos viendo parte de lo que al son Facebook dio a conocer el documento presentado hoy ante la jueza electoral María del Carmen Novais. ¿Qué es lo que se busca con este amparo? ¿Qué busca Pallo? Ellos pretenden ocupar la vacante que dejó su esposo, en este caso, y así evitar que Miguel Kencho Rodríguez, que es suplente del Frente Guasú, jure como reemplazante. Sin embargo, decían los legisladores hoy, Kencho Rodríguez ya juró en su momento, lo único que tiene que hacer el lunes es ir y sentarse en el curul de Pallo Cubas. Hoy luego ya se fue, dice. Tiene que sentarse y listo, ocupar su banca porque ya había jurado anteriormente. Sin embargo, algunos discuten porque la Constitución tiene como un error en la conformación de la suplencia, ¿verdad? No hay igual cantidad de suplentes que de senadores. Entonces, cuando el destituido o el renunciante es uno de los últimos de un partido que no tiene suplente entre los 30 primeros, siempre se da esto. Ocurrió con Oviedo Mato, ocurrió con Pallo Cubas cuando se le suspendió anteriormente. Ya el Senado llegó a estar 60 días con 44 senadores por culpa de esta confusión, ¿verdad? En este periodo y en otros periodos también, incluso ya estuvo con 44. Recordemos que Cuba fue destituido por 23 votos, uno en contra y tres abstenciones. Una sesión extra convocada pasada a las 2 de la tarde ayer. ¿Qué dice el posteo de Yolanda Paredes? Este amparo constitucional presentado hoy por mí en carácter de primera senadora suplente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La banca es de Cruzada Nacional, exigimos respeto a la voluntad popular. Los 60 mil votos son nuestros. Hay que ver ahora cómo reacciona el TSJ ante este pedido porque lo resuelto en la Cámara de Senadores es una cuestión de otro poder y la justicia electoral no sabemos hasta qué punto podría inmiscuirse ante este amparo constitucional que está presentando el equipo de Pallo Cubas.